estamos en vivo desde facebook hola banda ya van manejando y yo no sé por qué me veo de este color bueno sí sé ya quedamos que es por cómo se llama eso chema el por qué me veo de este color por ser yo tan blanca mis ojos tan azules y mi pelo tan negro bueno que los ojos no son azules yo no más por ser tan negro no tú sí te ves porque tú eres negro yo soy negro la manita pero ve yo es un fantasma no puedo regular mi color a ver si le toco es que se satura se satura de luz mira ya me veo un poco más salúdame mira se llama jan uvilius richard bautista que a dónde vamos a estar para vernos en fox sports a las 10 en impacto nfl que no nos han visto llevamos tres días saliendo ahí ahorita no me hable no me marquen hola saludos ya arriba la máquina te viva la máquina jorge rodríguez quién se acuerda de la máquina cómo le fue en su último juego ganaron ayer como les fue ayer jugaron la copa estamos desconectados un poco sí la neta no vi cómo quedó cómo quedaron la máquina ayer nos pueden decir osman gómez te mandó saludo con y valentina eduardo ruiz mira ya somos más de cuatro mil sigan entrando porque es neta cuatro mil órale sí estamos aquí en la ciudad de houston vamos ahorita hacer una nota para hoy en la noche de impacto nfl sobre un misterioso botón rojo que haya media ciudad que haya media ciudad a ver qué ajá no es que es demasiado que no me veo o sea que no te hablen a tu celular para que puedas seguir conectado con los conectada con los amigos de facebook o sea ya va manejando eso es súper eso es como inconsciencia de que trae a un patrimonio de la humanidad en el coche que soy yo y viene manejando y hablando ay wey por qué no voy a poder hablar y manejar vengo con las dos manos en el volante un saludo piquetrejo jorge ramírez dice 100% águilas quiénes son las águilas te mando un saludo qué es eso las águilas rojas del veracruz acaso las águilas del fiadelfia no conocemos a otras oigan de hecho hoy se podría dar a conocer porque hoy creo que el comisionario budel va a hablar y puede decir qué juego se va a llevar a cabo en la ciudad de méxico en el estadio azteca podría ser el de los raiders contra los pads sabes que me dijeron ayer que los patriotas no iban a ir a méxico si eran campeones de la nfl obviamente esto era un plan desde hace mucho tiempo se les salió a las manos porque pues ahora están en el super bowl pero también todos los jugadores en todas las entrevistas han dicho que van a ir a méxico entonces pues no sabemos de que los raiders van van entonces eso es lo único importante si van los patriotas no nos interesa hola chema hola hola oigan a ver diga me voy a quedar sin pila el día de hoy casi no carga no hay cargador pero lo estas usando no? solo tu rato no hay cargador no hay cargador no hay cargador Ahí dice vamos a Dallas, yo no sé, pero eso dice ahí. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? No, vamos rumbo, o sea, tomar la misma carretera, el mismo freeway que te lleva a Dallas, pero no vamos a Dallas, vamos aquí al centro de Houston. Ok, ok. ¿En dónde estarán mañana? Chema, ¿sabes a dónde vamos mañana? Ah, mañana es la conferencia de prensa de Lady Gaga, mañana todo es el medio tiempo. Mira, ya está, 7 mil personas, más de 7 mil personas, de hecho, hoy estaba leyendo que Lady Gaga se va a gastar casi 10 millones de dólares en el espectáculo de hoy. Lady Gaga no necesitas, es lo máximo Lady Gaga, me cae muy bien. 10 millones de dólares es una exageración. No es una exageración, es el Super Bowl. Por eso, o sea, no creo que... Va a ser impresionante lo que va a hacer Lady Gaga. Está bien. Va a ser uno de los más espectaculares medios tiempos. ¿Cómo te puedes gastar 10 millones de dólares en una chingadera que dura 10 minutos? Yo te digo cómo, yo sé cómo. Yo me los gastaría en 10 minutos. Ay, qué bella, qué bella. Bueno, ahorita vamos a ir a descubrir qué hay de ese botón rojo en la ciudad de Houston. Tal vez lo descubrimos y nos volvemos patrimonio de la humanidad en el mundo de la ONU. ¿Cómo dices tú? Va a quedar grabado en los anales de la historia de esta ciudad. Yo no quiero que mi nombre quede grabado ahí. ¿En los anales de la historia? No, en los anales no. No quiero que mi nombre esté ahí. Ay, Jimena Sánchez. Tengo que salirme en la 47P, que no se me pasa. Dice Re Chiroc. Excelente la cobertura del Super Bowl y que está muy padre mi gorro. ¿Quieren que les lleve unos? Pues no. Ay, qué discola eres. Saludos a Jan, Armas Guillermo, desde Veracruz, paisanos. Paisanos. Carochos. Luis César Suárez, Juan Carlos Galicia. Dice Poetas, ¿dónde están? Los poetas son unos seres que se refugian del mal, que se refugian en un avatar que no son ellos. A veces sí son ellos, cuando ya de plano no tienen madre. Pero no entran a los chats porque no pueden debatir, porque no son seres humanos, no son hombres. No son hombres. No son hombres, ¿qué son? Entonces no, son unas porquerías. Mantente a la izquierda en la difumación. A continuación, continúa por... Lady Gaga rifa, pero no es para el Super Bowl. Ya tiene tiempo que no van buenas bandas. Desde The Who. ¿Cuándo fue The Who al Super Bowl? Hace muchísimo, supongo. En la derecha, con dirección a Washington Avenue. A mí me encantó, bueno, a mí me encantan los Reds for Chili Peppers. Y me hubiera gustado que en ese Super Bowl en el que estuvieron, les dieran como mucha más onda a los Reds for Chili Peppers. O sea, yo creo que ellos sí podrían hacer un medio tiempo del Super Bowl solitos. Pero ese es como que se apresaron en el Super Bowl, no sé, raro. Creo que, ¿cuál fue donde estuvieron los Reds for Chili Peppers? ¿Cuándo estuvo Katy Perry? A la derecha, con dirección a Washington Avenue. ¿Cuál fue? Creo que fue ese, fue así, Katy Perry y Reds for Chili Peppers. Y como que nada, les dieron, creo que nada, cantaron así, Give It Away, un pedacito. Y ya.